portazo pero al final hemos cogido bastantes creo que han sido 4 o 5 mínimo evita las puertas creo que voy a ir a por una barrita gente una barrita de esas energéticas a toppers eso sí creo que voy a coger otra porque esta sí me gusta demasiado pero no la quiero acabar de asos pero antes me ha quedado pero vamos mijos vamos 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 mme ha hecho hay un baile guapo vale bien 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 perfecto venga vamos bastante ben tic tac tic tac vale va a ser el de en medio no no sabía tío me queda justo en todo el medio todo tío y ahora si no si ahora si pasa mole pasa mole vale pues mira voy a poner las chancras mientras para hacer aquí un un run out vale pi po 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 eh games amigo eh eso de chicos le hacemos una broma yo que sé que el rubio lo está viendo o algo así estaría muy bien vale pero es que leo el chat vale pero buen intento puedes hacerlo en plan de ahi va me está ahi va me está viendo rubios no en serio o si parejas perfectas quedémonos con cuatro de cinco frutas para que luego salga la quinta joder me leyó oh guau me ha leído no en serio hago directo para que me veáis jugar no para que esté con vosotros hablando y tal guau mira paso de memorizar nada no venga va ee uva sandía vale uva sandía verdad vale uva sandía perfecto ya va eh pataco amigo agárrate agárrate amigo agárrate a mi agárrate 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 ya vale uva cereza naranja vale ahí va vale naranja manzana uva what me he perdido vale cereza vale naranja manzana uva cereza naranja manzana uva cereza por aquí uah uuh vale sandía sandía plátano uva 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 cereza sandía plátano uva cereza vale sand me he perdido sandía no sandía no sandía no ni puta he avanzado a cereza uy uy menos mal ya hemos ganado si ahora si está uy dios no me he enterado tío de hecho me he quedado con 4 justo el quinto ni pude dice melo si crees que rentó la compra del aire para grabar ya no solo para grabar sino para tener una buena calidad de vida bastante verdad bastante pero estamos chiles ahora con el aire la siguiente vez que me maten voy a por una barrita de que queréis vosotros entre la barrita diversión en bloque guau a topes me puedo subir entonces por el lado de ese gente o sea se puede escalar esto no no o si se puede escalar los los estos no no tipo probable pero igual me mato a ver no se puede no se puede primo por allí se puede ir por el borde aquí no hostia se puede tirar la gente ¿dónde va ese pobre? no se ha empanado hostia aquí vienen llamas juntitos hoy va va este me gusta me gusta me gusta va rapidito tío pepo corre amigo corre un minutito lo he tirado pobrecito lo he tirado soy un monstruo soy un monstruo gente me he cargado el tucán que pena tú salta inútil vale ahora si madre ya me he caído ya no salta salta vale vale bien 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 si me gusta mi lobito levanta hombre que soy un tropezo de nada vale bien bien aparten seis polucidos pataco para papón toma eh madre mía parece que me están pegando tú ahora si bien chaval bien si si pobrecito tío pobre tucán le he pegado sin empujón y luego echó el vuelo tío pasa que no se iba a volar pobre ay pobre tucán vale estamos ya en la final ah nos falta un juego de equipo ahora solo dos si toca un juego de equipo seguramente porque no hemos hecho de momento ninguno y la final si si dice matriz acabo de ver un vídeo de puntillas no este no tío acabo de ver un vídeo de una tipa diciendo que el aire acondicionado es micromachismo me despido de la vida si si yo también lo vi me pareció ridiculísimo se lo pasé a gente en plan tío me voy de la vida tal cual eh venga hasta luego amigos por hoy no trabajo más eh vale tío no vea ese no vaya oh bastante cuando se clasifican 9 vale somos bastante pero se clasifican muchos eh vamos venga 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 vamos no me tiréis no me tiréis por favor vamos a tirar alguien alguno menos tira 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 ahí está no queda otra que no sea por ahí hoy va pues no por ahí por aquí por aquí hoy va pues no no tiene pinta no al final me voy a clasificar tío es que este lo odio tío vale un lobo menos venga hombre todos hacia delante venga yo superviso por ahí venga por ahí vale bien bien tira 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 para adelante tira para adelante no me lo creo y me tiran al último yo no me acuerdo ya corre corre mira como llegan ahora al final vale 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 no me lo creo no me voy a llegar ay no no me lo creo tío ahora vengo gente le he bajado volumen si querés no vale realmente lo que nos cuesta a nosotros es el clasificar de últimas tío o sea hay ciertas pruebas que no me gustan nada mejor dicho no eso me da nada bien las primeras errores la vez que nos clasificamos aunque bueno ahora por hablar puede que sea esta no me lo creo tío te lo digo o sea puto inútil son 36 van a tirar 24 así por toda la cara joder se me ha calabado la gente vale venga adelantamos un poquito para aquí un poquito para acá un montón de lobos uno te ganó el sol esto vale venga vámonos a ver esta está buena pero no soy capaz de pillar el sabor tío me han hecho la textura es es diferente no no soy integral en la varita y si a la sorteo de Fall Guys no sé qué queréis que sorte el juego lo hice arándanos está muy buena también arándanos mirtilos otra vez tío confiemos en la sabiduría de la gente hubo plátano vale dice damos todo nuestro dinero en subs y nos quedamos sin comida pues amor no darás la suscripción aquí eh games porque no eres suscriptor ¿verdad? bienvenido tío Dan Cooper bienvenido tío bien ¿no? sí me he cagado tío sandía uva sandía uva naranja no estoy estoy naranja ¿yo? mi puta idea aquí último trocito es que está muy bueno vale vamos a quedarnos con plátano vale plátano manzana naranja cereza 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 pues era sandía sandía estaba aquí y no empujen que hay 7 para todos ya zahar si ganamos ¿no? ya zahar si vamos hostias nadie está buenísimo mira la caza del huevo vale lo que vamos a hacer nosotros creo que va a ser ir a coger de momento todos los huevos que podamos ¿vale? del medio y luego nos quedamos haciendo guardapaldas huevitos dorados huevos dorados huevitos doradotes ¿qué haces coño? te vas a chutar ¿qué hace? me lo me agarre mira yo lo estoy poniendo ahí oh dorado 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 todo el huevo dorado soy amigos tuyos ahí va al final lo pierdo todo esto venga nooo es la paloma no mira que se vaya a por ese huevo tío que no me agarre que no me agarreis que soy del mismo equipo ala tonto te voy a estar ahí con el dorado tú ayúdenme puercos tío ¿me queréis ayudar a alguno? tal vez están con el dorado ese ahí tú wow vamos perdiendo pero fatal vamos perdiendo de mucho cógelo 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 pero que no me agarre amarillo no si lo ponen azul ahora porque sí no y se pone solo vale la suerte misteriosa la suerte que tenemos ¿qué hace el rojo? ala ala que me he confundido el lado le estaban metiendo los rojos soy inútil me he confundido el lado soy el atónico soy como Ibai ¿y tú? ahí está ayuda 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 perfecto ¿qué quiere con los putos huevos? estoy teniendo para arriba ¿vale? para que alguien venga los cojas eso fue inútil estaba ayudando los rojos ¿cómo en estos? ven para acá pobre rojo van a tener dos de milagros ya milagros porque no me enteraba cuando me di cuenta digo ¿qué hago? ayudando los rojos ¿sero imbécil? es el calor este es el calor es el calor al que al menos les dan haciendo efecto agarrar mucho huevo de verdad que sí ya no sé ni a qué color son las cosas vale el juego de equipo ya está no tendremos más ¿no? esta prueba es un poco un poco demasiado suerte que sí que te vayas por la izquierda por el derecho pero los plátanos te vas a comer igual como la bebe real Al final he ayudado yo a los rojos Y han sido los que peor han ido Quita por el lucido Quita de aquí Perfecto, vale, bien, bien Plátano, plátano de canaria Pasto de canaria, plátano de canaria Que se come el migo No empujéis, hombre Vale, hemos estado bastante bien Hasta que vienen los bananasos Plátano Sandía Qué bien vas a llegar aquí, ¿no? Vámonos, madre mía, qué cracks 360 Muy bien ahí La verdad es que ahora no han tirado apenas cosas por los laterales Pero ni una Toma, toma naranjazo Ahora sí que sí, se viene al final Y va a venir la de la corona, tú La montaña ¿Cómo se llame, no? Se llamaba Coloja, no, va No sé cómo era Venga, que es el de hexagonía Por la primera vez que hemos jugado antes Venga, hombre Venga, va Por favor Hexagonía No te defraudaré Si toca hexagonía Gano Si no gano En hexagonía Doy una suscripción, gente ¿Vale? O sea, si toca hexagonía Y no gano Pues nada No voy a olvidar No voy a ganar igualmente Olvídense Porque no ha tocado hexagonía Nunca ha ganado aquí Que vienen las bolas Toma Ahora aquí, perfecto Vámonos Ahora Aquí vamos perfectamente Bien, bien esquivadito No, perfecto Madre mía, que bien, que bien Vale, vamos un poco Uf, bueno, vamos terceros Actualmente, cuartos A ver cómo le va este Oh, hostia, macho No he visto esa bola, eh No la he visto venir, eh Vale, vale, vale No No Oh No Me cago un champito pato No me lo creo Venga, dame más Dame más Esto que es lo que es, tío Ah, tío, me de mierda Sí Me de mierda, tío Chau 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 Chau